Ya en las redes se está explotando. Ni modo, así nosotros también tenemos que explotar. Yo también, aquí en las calles. Yo necesito que quiten el bloqueo de las calles. Allá está su manifestación. Ahorita los va a recibir el presidente. Por favor, necesito que desbloqueen esto. Nosotros necesitamos que nos atiendan. Que nos atiendan también. Nada más que pasen. De verdad, lo más que venden. Sí, correcto, tienen sus derechos. Pero respeten los derechos de la ciudadanía. Así deben de respetar. Deben de respetarlo. No le estamos haciendo nada, señor. A nadie le estamos ofendiendo. A nadie le estamos agrediendo ni ofendiendo. A nadie le pueden bloquear todos los accesos, por favor. Tampoco nos pueden tumbar, señor. Y nos están haciendo su voluntad. Es lo que queremos. Está cerrado el palacio, señor. Si el palacio estuviera abierto. Estamos desde las 8 de la mañana, señor. Y no nos atienden. Pero yo estoy en la comisión, señor. Y no me han dejado entrar. No, hombre, sus representantes y punto. Somos representantes, señor. No, hombre, sus 30 representantes. Somos representantes. ¿A qué horas? Si bloquean o no nos reciben. ¿Sin bloquear? ¿Cómo no nos van a recibir? Pues por eso es lo que queremos, señor. Es lo que queremos, dialogar. No estamos haciendo nada. Claro, pero no nos atendían. Ahora están bloqueando todas las calles. ¿Por qué se trata? Eso. De que nos atiendan. Sabemos que estorbamos, sabemos. Es un delito, ¿eh? Sí, también el delito contra... Si usted utiliza la violencia, también es un delito. Sí, también lo que usted quiere hacer es un abuso de autoridad. No. Sí. No. No estamos haciendo nada. A nadie le estamos ofendiendo. No, no tiene por qué callarlo. No, 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 tómele foto para que vea, tómele, es abuso de autoridad, es abuso de autoridad. Bonito ejemplo. ¿Qué ejemplo nos da, señor? Para que deben proteger al pueblo, van para allá con ustedes, el señor, 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 el señor.